Elon Musk anda diciendo que siempre no a la fábrica de Tesla en México, allá en Monterrey que por las altas tasas de intereses que tiene el país, así dice, y el mundo en general ¿Cómo la ves? Aquí te digo todo lo que tienes que saber acerca de esta noticia que ya siempre no, así dice, Tesla en México, ya no, ya no quiero y mientras, el mexicano, o sea, todos los Andrés Manuel y el Samuel García andan invirtiendo millonadas en la carretera y en toda la infraestructura de agua y electricidad allá por los Monterreis ¿Cómo la ves? Aquí sígueme y vamos para allá Así es, amigos, estos millonarios pueden decir siempre no y dejar a un país tirado por la borda y todo emocionado a los ciudadanos y el Elon Musk dice, siempre no Así dijo Elon Musk esta semana y principalmente el día de ayer que anda diciendo que ya no Y esto es lo que dijo Elon Musk, dice Pero creo que queremos tener una lista de cómo está la economía global antes de lanzarnos a toda velocidad a la fábrica de México Me preocupa el entorno de altas tasas de interés en el que nos encontramos Simplemente no puedo enfatizar esto lo suficiente que la gran mayoría de las personas que compran un automóvil tienen que liquidar con el pago mensual y a medida que las tasas de interés aumentan Así es, la proporción de ese pago mensual es decir, el interés aumentará naturalmente Entonces, si las tasas de interés siguen altas o si suben aún más los ciudadanos no van a poder pagar los carros Dice Elon Musk en un comunicado así por la llamada con el Samuel García ¿Cómo la ves? O sea, que tuvieron una llamada y esto fue lo que dijo O sea, que a lo mejor no y dejó al país así, miren Pues así con este millonario que no sabe ni qué show O sea, que anda diciendo invertir aquí o invertir allá No me importa a mí Así, dime qué opinas en los comentarios Y sígueme para más noticias rápidas ¿Cómo la ves con Monterrey? Y que los va a dejar tirados Así dice Elon Musk ¿Cómo la ves? Y sígueme Yo soy el Tigre de la Cuarta Transformación Nos vemos Bye